de los transportistas, gremialistas, de todos los sectores productivos, sectores populares, muchos que no han podido llegar a su fuente de trabajo, y algunos, algunos empresarios, que algunos trabajadores les han dado a cuenta vacación por el paro de 48 horas. Tras los hechos suscitados, la jornada del lunes en Santa Cruz, el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, Juan Carlos Guarachi, denunció que sus actos de violencia generados en el departamento pretenden desestabilizar al gobierno del presidente del estado, Luis Arce Catacora, con actos de sedición. Otra vez se está viendo lo que pasó en 2019. Algunos empresarios están prestando a este tipo de intereses de desestabilización al gobierno, de desestabilización al país. Los dirigentes en la Central Obrera Boliviana manifestaron que no permitirán que se desestabilice al gobierno electo democráticamente. A título del censo, manifestaron que se debe realizar un censo con consenso. Creo que estamos conscientes de un trabajo que se ha encomendado en las reuniones que se ha sostenido con el gobierno, con el presidente y vicepresidente del estado. No solamente las organizaciones sociales, sino que también las autoridades departamentales, municipales y universidades. Creo que hemos tenido el espacio para discutir y analizar el tema del censo. Pidieron a la justicia también sancionar a los responsables de los actos suscitados durante el golpe de estado en el periodo 2019 en Bolivia. Caso contrario, irán a tomar las instalaciones del Tribunal Supremo de Justicia. Y desde Potosí censuran los actos violentos en los bloqueos en Santa Cruz. Y desde Potosí censuran los actos.